¡Vamos! ¡Date prisa que estoy liado! Jack Dos Sombreros se alegra de participar en tu próxima masacre. ¿La tropa abusida? No me sorprende que sobrevivieran. Están preparados para todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Has usado toda la potencia! Si quieres recuperar parte de ella, solo tienes que quitar cualquier trampa colocada. ¡Vienen a toda velocidad! Intenta eliminarlos antes de que lleguen a tus trampas. ¡Suscríbete al canal! Están deseparicadas exteriores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!